Como sectos de la general, los Tuzos arrancan esta semana de trabajo para recibir a Rayados. Martes. El cuadro de Alguense hace trabajo físico y de resistencia. Uno de los jóvenes que se ha ganado un puesto en el once inicial es Dieter Villalpando. El joven mediocampista señala que la escuadra norteña viene dolida y será muy complicada. Es un rival muy complicado, es de los mejores equipos que hay en México, pero ahorita no anda muy bien y creo que podemos sacar una ventaja aquí en casa. Sí, yo creo que ahorita no está pasando por un buen momento Monterrey, pero no debemos confiarnos por eso y tenemos que jugar como siempre lo venimos haciendo. Freddy Pajoy quiere afianzarse a la titularidad y en cada encuentro busca mostrarse y convertirse en un jugador clave para el esquema de mesa. Sí, sí, estoy en el proceso, obviamente estoy recuperando el nivel, ojalá yo me haya antes de seguir con esa misma contundencia. No es fácil, no es fácil, igual las partidas que por ahí se han presentado, he tratado de hacer las cosas bien, han faltado, obvio sí, siempre falta, pero yo creo que con un trabajo siempre se demuestra y ojalá, 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 de que en adelante pueda ser ya diferente. Miércoles. La escuadra blanqueazul hace espacios reducidos y toque de balón. Alex Colón sabe que el torneo está muy parejo y tienen que hacerse fuertes en su casa. Y tú sumas ahora, puede estar tercero, puede estar segundo, y si no sumas puedes bajar, ¿no? Y creo que a nosotros ahora nos conviene sumar y nos va a beneficiar sumar de a tres y lo más bien en casa, ¿no? El Conejo Pérez nos comenta que les pide el técnico para mostrar un mejor funcionamiento colectivo. Vamos nada más a insistir, insistir en lo que nos pide el profe Mesa, que es un equipo dinámico, un equipo que juegue práctico, opciones de goles hemos tenido, y bueno, tratar de reflejarlas, tratar de concretar y buscar sumar de a tres. Jueves. La escuadra Tusa hizo fútbol a puerta cerrada en el Hidalgo. Durante la práctica se vieron algunas variantes en el cuadro titular por las ausencias, de Walter Ayoví y Ener Valencia por su convocatoria al seleccionado ecuatoriano. Además, de Rodolfo Pizarro, quien hizo trabajo diferenciado por su participación con la Sub-21. Efraín Cortés nos comenta cómo se encuentran anímicamente después de nueve fechas. Bien, el ambiente está bien, motivado, sabemos de que hemos venido haciendo las cosas bien, sacamos un lindo punto en CEU, bueno, hay que ratificar ese punto aquí, sacando los tres acá en casa. Y sí, yo creo que el grupo está unido, estamos trabajando, todos estamos jalando para el mismo lado, y bueno, ojalá pues al final terminemos contentos todos. Viernes. Se incorporaron los seleccionados ecuatorianos y el Pachuca cierra filas con plantel completo para recibir a la escuadra de Carlos Barra, donde el Tuso buscará imponer condiciones y quedarse con los tres puntos. Informó Elizabeth Patiño.